Ya saben, acaba de llegar Ángel Ramírez Tenemos una sorpresa para usted Ok Ya escúchame, voy a hacer habla lento y yo voy a tratar de hacer otra opción Como lo hiciste con Chasmare Yo me voy a poner la bola, amor Lo presenta y yo presento en inglés No, 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 no No, 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 no Ya bueno, ya saben Ok, chicos, ¿cómo están? El día de hoy ha venido Ángel Ramírez con su novia Ángel Ramírez está con su Amigo Él vive muy enamorado todos los días de ella De huevo loco Escúchame, en este momento Ellos van a pasar y la van a conocer Entonces Por favor, pido mucho respeto en el chat Y también te estoy dando Respect Respect Adelante muchachos Hola chicos Vamos a usar de silla Mira, mira, mira Cominzum, cominzum Es divertido para conocerte Yo soy de Basic House y esto es... Em聴peca Tomoel Jilus ¿Y qué nombre? Tomoel Jilus Presente ¿Por qué? Mata, se puede salir al segundo Mi nombre es Collin ¿Colín? César te conocete Vale de conocerte ¡Pues! Salme que se sienta acá ¡Sit down! ¿Dónde estaba? Ah, ¿aís dormido? ¡Dorando acá! Es mucho ¡sitado! Es mucho sleep setado Ok, escúchame ¿Quieres ir a dormir? Sí, ir a dormir Ok, entiendo ¿Te hablas inglés? Sí, un poco ¿De dónde estás? Perú ¡Te enseñes inglés! Estamos haciendo... ¿Como? ¿Sabes Twitch? No ¿Live videos? El ángel El ángel El ángel Algo inglés Chévere Chévere Causa, causa Disfruta, claro ¿Te enseñaste inglés? Sí Sí Mejor a raza, tú Te amo Escúchame, antes de que te vaya hermano, dime como lo hiciste Dime como lo hiciste Hoy es cega, déjate huevada ¡Chévere! 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 Dime la verdad Ahorita lo voy a decir, ah Escúchame, es muy importante No, no me voy a decirles, ah No, no Dice que no es feo No, no está con nadie Él es... 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 Un parecetito... Perrito... ¿Un juego? ¿Un juego? Está que me... Está que me fastidia... Me molesta... Me molesta... Oh... ¿Es él? Sí, está que me molesta... ¿Tú? ¿Qué es lo que dice? ¿Su chica? No, no... No, no... No, no... No, no... No sé cómo hablan, amigo Mano, yo hablo con él... El lenguaje... El lenguaje de la joda... El lenguaje de la joda... Me encanta... Pero bueno... Oye, de verdad... Yo quiero hacer... Un poquito... Oye, de verdad... Ya somos dos mil personas... Yo aprendo... Español... Eh, bien, bien... Pero... Enséñale, enséñale... Enséñale, enséñale... Él... Muy, muy famoso... Eh... ¿Cómo es? Famous... Famous... En el mall... Las personas llegaron y tomaron fotos... Dice que fueron a tomarse fotos con él... ¡Claro! 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 Prostente de conocerte, güey... El es... El es... El es el hermano... El es el hermano de... 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 Pachacut... De... El es el rey... El es... El es... El nació en Mordor... Los nacionales Chupa, chupa Toma, Toma ¿Qué significa eso? No, gracias. Nice to meet you Escucha chicos, yo les voy a enseñar el modelo de negocio De verdad, mano Si, mano Escucha, te amo un pincho Te amo un pincho Te amo un pincho Suéltale la que no es pinga fe Ay, pero, oye Pucas mal, pucas mal Que esto está mal